Gala ahora Venga, yo Aquí casarlo, eh ¡Ya! ¡Ya! Yo te sigo, eh ¡Gol! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira con esta pierna! ¡La levanto y le doy la mano por la baja! ¡Ya! ¡Gol! ¡Mira! 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 ¡Bajo! ¡Bien! ¡Espuesta! ¡Tira su pierna! ¡Pis is not! ¡Misma serie! ¡En la misma serie! ¡Vale! ¡Ahora pegaba la patada, no! ¡Pues ahora no hay patada! Yo lo voy a pegar con la mano izquierda y tú abajo, tira, rojo, golpea, ¿vale? ¿De acuerdo? Ponemos para que lo pegue, vamos a ver, un repito, uno, dos, tres, pam, pam, huev, vamos, a la papa, ahí, bueno, y mandamos para dos, ¿vale? Otra, a uno, misma serie, solo que cuando acaba con la derecha, ahora tengo equipo de la mano libre, y ya si no, me va a gastar por medio, apalanca, ahí, yo le pongo la mano aquí para que lo vuelva, ¿eh?